Bueno, muy buena idea lo del asado, nos gusta a todos, Pablo, pero si no tenés quincho abajo un paraguas, ¿eh? Un buen paraguas para poder protegerte porque el tiempo el domingo va a estar muy inestable en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Y hoy lo que más se va a destacar van a ser el viento, fuertes ráfagas durante la tarde para limpiar toda esta humedad para el sábado. En el norte del país lo que tenemos es todavía inestabilidad, pero todas estas nubes que dieron tormentas aisladas esta mañana ya se han ido retirando y la probabilidad ahora de alguna precipitación para hoy es mucho menor, en tanto que en el sector oeste sí hay probabilidad de alguna precipitación, pero no estas tormentas que tuvimos la probabilidad a la mañana. Para el sábado la probabilidad de precipitación realmente es muy poca, vamos a tener un centro de alta presión atmosférica, poquita precipitación, pero para el domingo esperamos para el Día del Padre, emisiones, corrientes, toda la franja norte, bien el sector oeste y centro, incluso Santiago del Estero, y Córdoba y el domingo ya le voy diciendo con lluvia. Nos vamos ahora a la zona central del país, a ver, para hoy todavía mucha inestabilidad, especialmente en el este de la provincia de Buenos Aires, la probabilidad de lluvias, todavía lluvias y lloviznas, nieblas, neblinas, ay que reducida la visibilidad en las provincias del litoral norte de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba también. En cambio en La Pampa el tiempo, bueno, no esperamos lluvias, mucho sol, en la zona cordillerana, desde San Juan, también en Mendoza, Neuquén, Río Negro, cómo está el viento, muy fuerte, incluso se va a extender el viento muy fuerte para el sábado en la zona cordillerana de La Rioja y Catamarca, va a soplar fuerte, fuerte, se aproxima a una zona de baja presión atmosférica, se vienen las nevadas fuertes próximos días, estime sábado la tarde para la noche, ya lo tenemos aquí. Nos vamos ahora al sur de la región patagónica para contarles, bueno, toda esta probabilidad de nevadas ya ahora ha ido disminuyendo y mucho, la tendencia es a disminuir la nubosidad, no así en la zona cordillerana, en particular también ha disminuido la probabilidad de precipitación para el sur de Santa Cruz. Y el fin de semana, bueno, mucho frío, sin dudas, el viento, casi me olvido del viento, temporal de viento, a partir del sábado, domingo en Tierra del Fuego, provincia de Santa Cruz, también en Chubut, ¿cómo va a soplar? Ya ustedes lo conocen allí, Ráfagas, superando los 100, 120 kilómetros horarios fácilmente. La información es el Servicio Meteorológico Nacional, bueno, si tiene papá, célebrelo, festéjelo y si no, bueno, un buen momento para recordarlo.